Le damos la bienvenida a la Escuela 205. Es un honor recibir la visita de un gobernador a nuestra institución, sobre todo porque es para inaugurar una obra tan ansiadamente esperada. Hoy nos toca a nosotros tomar la aposta de transitar la escuela y tener el orgullo de poder ser parte de este acontecimiento, tener nuestro propio edificio para el comedor escolar, en el cual se brinda el servicio no solo a los alumnos del nivel inicial y primario de la Escuela 205, sino también, desde hace unos años, a los estudiantes del nivel superior de la Escuela 76, con la cual gobernó un edificio. Este fue un anhelo y un pedido de las diferentes gestiones escolares, pero es hoy, que gracias a la decisión política de este gobierno, que contamos con esta obra realizada en beneficio de los chicos y chicas que asisten diariamente al mismo. La Escuela 205 se ha caracterizado por el trabajo nominado de distintos actores, en pos de la necesidad de humanidad en la que atiende. Por ello, cabe destacar el trabajo del equipo docente, del personal auxiliar, de los estudiantes, las familias, para poder brindar la mejor calidad educativa. Siempre tejiendo redes con otras instituciones, clubes, escuelas, merenderos, iglesias, negocios locales, así como cabe destacar el apoyo del municipio de nuestra ciudad, que se hace presente ante las distintas peticiones o necesidades de nuestra institución, brindando soluciones en la medida de sus posibilidades. Por eso hoy, no solo es un día de fiesta y de alegría, sino que es un día donde se visibiliza que el conjunto entre diferentes actores da sus frutos en beneficio de todos. Hoy, nuestra querida escuela se viste de fiesta y agradecimiento por hacer realidad este sueño. Muchas, muchas, muchas gracias en nombre de toda la comunidad educativa de la Escuela 205 Amalia Zapata Solíez y porque sigamos creciendo día a día, enseñando a nuestros estudiantes los valores del trabajo, la solidaridad y el compañerismo para construir una sociedad mejor. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, señor gobernador Gustavo Cordero, vicegobernadora, ministros, legisladores, colegas, directivos de la comunidad educativa de la Escuela 205, público en general. La verdad que es un día muy emotivo para nosotros, la visita del gobernador de la provincia a nuestra localidad y a nuestra localidad en un momento muy especial y en un lugar especial como es la Escuela 205, ¿no? Una comunidad educativa que abarca un barrio muy amplio, muy emblemático y que tenía sus necesidades y que hoy con un nuevo sistema modular que la provincia escuchó las necesidades y que hoy inauguramos el comedor, nada más y nada menos que el comedor escolar. Pero también el agradecimiento al gobernador y a sus ministros por venir a Viale porque diversas obras estamos desarrollando a pedido de la comunidad como una tan importante y tan reclamada por muchos vecinos como es la obra del gas natural. 9.800 metros de distribución domiciliaria de la red de gas que afecta a 400 familias, va a beneficiar a 400 familias y no solamente a estas familias sino que a muchos microemprendedores. También recalcar que el esfuerzo que hicimos no fue en vano, tanto desde el Ejecutivo, el Legislativo en su conjunto, los industriales, comerciantes, como fue el pedido de esta tan ansiada obra de la repavimentación y ensanchamiento de la Ruta 32. Y creo que hoy es un lugar emblemático de la localidad. Yo hoy les decía una ruta que tengo mucho afecto porque conecta todas las localidades de Paraná Campaña, muchas de ellas tenemos las mismas problemáticas, pero también comunica un amplio sector productivo industrial, un polo productivo industrial de Paraná Campaña conecta cuatro rutas nacionales, tres rutas nacionales, perdón, y termina en una ruta provincial que nos lleva a un puerto exportador. Así que bienvenida a esa obra tan necesaria para todos los habitantes, no solamente de Paraná Campaña, sino que muchos entrerrianos que la recorren a diario y también, por qué no, transportes internacionales. También destacar, obviamente, que nuestro museo va a tener su primer desembolso con una promesa del gobernador de esta primera etapa de cuatro millones de pesos para comenzar con el recambio de la cobertura, un reclamo de muchos vecinos y la verdad que un compromiso que asumimos y que lentamente lo vamos a poder resolver. Así que, gobernador, gracias. Obviamente que tenemos otras necesidades, como es la ampliación del 40% que tenemos la posibilidad del gas y también un proyecto presentado de Red Vial por un importe de 70 millones de pesos y una obra de hidráulica todavía pendiente que estamos organizando para próximamente llegar a concluirla. Así que, gracias, gobernador, bienvenido y bienvenido, vicegobernadora y todos los ministros que la acompañan y funcionarios. Gracias, señor. Muy buenos días para todas, para todos. Saludar muy especialmente a toda la comunidad educativa de la Escuela 205. Decirles que comparto con ustedes este momento tan lindo. Saludar al presidente municipal de la ciudad de Viale, a la vicegobernadora, al senador provincial, a los diputados provinciales, a los ministros que nos están acompañando, presidente municipal de Crespo, presidente municipal de Seguí, presidenta municipal de Tavosi, presidentes y presidentas de comunas que están también acompañándonos. Lo decía recién, es un momento gratificante poder estar hoy aquí. Primero venimos de inaugurar con el jefe de policía, agradezco la presencia, el puesto caminero, el cruce de la ruta 32, que será la autovía de la ruta 18. Acá ahora en la escuela para poder inaugurar este comedor y también estaremos recorriendo la obra de gas que se está ejecutando y que ya en anticipo y inotente vamos a hacer uso del 40% de la pieza de obra para poder llegar a más recibas de la ciudad de Viale. Y por supuesto, el hecho de poder lograr la repavimentación y el ensanchamiento de la ruta 32, que era una obra largamente pedida, solicitada, por los vecinos de las localidades que comprenden todo el trayecto entre Viale, Seguí, Crespo, y también las comunas que están cercanas, como Don Cristóbal, donde estamos también haciendo la repavimentación. Forma parte también de la misma estructura, es una obra que demanda 1.916 millones de pesos y que se implementa íntegramente 100% con fondos provinciales. Era una obra muy esperada, que necesitábamos ponerla en marcha y poder avanzar. Pero también estamos aquí para ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto con el municipio de Viale y otras obras que son también importantes. Estamos para firmar un convenio para pavimentación de la trama urbana, que el intendente lo había solicitado. Lo estaremos implementando ya en las próximas semanas, es algo habitual que hacemos con muchos municipios, que esto mejora la trama vial. Se hace compartido un 70% de fondos provinciales, 30% de fondos municipales, para poder, como decía, llegar con más pavimento a la trama vial. Y también quería anunciar que pronto estaremos llamando a licitación para la ampliación del hospital de Viale, el hospital Castilla Mira, que va a tener una ampliación de su superficie, con un sistema muy parecido al que se realizó aquí en el comedor, que ahora vamos a ir a ver, que es un sistema modular, que es un sistema constructivo muy moderno, que nos da la posibilidad de construir de manera rápida y efectiva. Y también, como lo decía el intendente, yo las visitas anteriores que había hecho en la ciudad, había manifestado la puesta en valor del museo, que es un edificio emblemático, veníamos conversando en los viajes, que venían contando el diputado y el intendente de historia de Sacasona, y que funciona como museo. Hoy hacemos el primer aporte y comprometemos los aportes restantes para poder dejar completamente remodelado un museo, que además es un edificio que es patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad. La forma de... Bueno, también estamos trabajando en la escuela normal, que comenzamos la obra, y cuando nos ponemos de acuerdo con los intendentes, como en este caso en Viales, para trabajar resulta todo mucho más fácil, resulta mucho más ágil, y esta mecánica también la hacemos con los intendentes que están acá presentes, que hemos trabajado sin importar, colores políticos, porque acá lo que importa es que los vecinos puedan tener la respuesta a las necesidades que nos están planteando. Estamos para eso, estamos para poner el hombro, para darnos una mano entre todos y lograr los objetivos que son comunes. Por eso, mi agradecimiento, especialmente a usted, directora, muchas gracias por el obsequio y a todo el personal docente, y un saludo muy pero muy especial a todos los chicos y chicas y niños y niñas de esta escuela 205, que van a poder disfrutar un comedor como se lo merece. Muchas gracias.